Amigos, salió el tan esperado cuadro de Roland Garros con algunas novedades que creo yo dan más para el morbo que para la realidad de los jugadores involucrados porque este ranking 2021 aún congelado creo que ha desvirtuado bastante incluso me pongo a ver las proyecciones en cuanto al ranking que normalmente suelen ser bastante ajustadas salvo en algunos torneos pero en este caso el 1 está 3 el 2 uno ni lo considera el 4 no está apareciendo el 8 es Federer entonces todo está muy muy loco y uno tiene que empezar a ver el cuadro en realidad y no simplemente confiar en los numeritos porque o si no esto es muy muy real de hecho me parece lo más justo empezar por el número 1 real que es Rafael Nadal que aparece como el número 3 vamos a empezar con Rafa pero también nombrar el hecho del cuadro de la muerte Rafa, Roger y Nole por el mismo lado del cuadro bueno vamos a ver a quien le toca seguramente que Rafa no va a jugar contra los dos si es que llega Rafa y si es que llega alguno de los otros dos porque primero se enfrentarían si llegan Federer y Djokovic Federer tiene que atravesar unos cuantos partidos me inclino a pensar que va a elevar su nivel con respecto a lo que mostró en Ginebra en Geneva ya tengo todo mezclado los idiomas y las maneras de nombrar a los países así que creo que hay que analizarlo más desde la objetividad desde la objetividad de los resultados que estos jugadores vienen teniendo en este año y sobre todo que pueden tener en este torneo en esta superficie vamos a empezar por Rafa arranca contra Popirin un jugador peligroso joven que uno cree que en cualquier momento va a explotar y va a meterse entre los mejores no ha llegado a ese momento todavía y cuesta imaginar que ese momento sea el mejor de 5 sets sobre Polo de Ladrillo en Roland Garros contra Nadal por lo tanto se ve un poco complicado si Nadal está normal debería pasar y debería enfrentar quizás a Richard Gasquet que no le ha ganado nunca en 16 partidos le ha ganado una vez en 17 partidos la primera vez en torneos menores no del circuito ATP en un set favorable francés y un abandono de Rafa simplemente uno no cree que Gasquet esté equipado suficientemente como para ganarle a Nadal por momentos suele hacer un planteo parecido pero ni cerca del mismo nivel por lo tanto siempre termina cayendo lo mismo y siempre el ganador termina siendo el español Gasquet no parece estar destinado a ganarle a Nadal al menos en esta superficie al menos no en esta vida quizás ya se está terminando el camino para unos cuantos de ellos y Gasquet no parece estar acercándose a Nadal más que todo parece estar alejándose si todo sigue normal la ronda 3 sería contra el italiano Sonego Sonego es un jugador muy interesante ha jugado partidos muy muy buenos en los últimos meses ha demostrado ser una amenaza para jugadores buenos muy muy buenos cuesta imaginar cuesta imaginar uno exige un poquito más de un jugador para poder sorprender a Rafa en este torneo Sonego en ronda 3 es difícil es muy muy difícil Nadal nunca ha perdido en rondas avanzadas de Roland Garros nunca ha perdido una final nunca ha perdido una semifinal ha perdido rondas tempranas contra Söderling y contra Djokovic si había un momento para bajarlo seguramente que era en el comienzo del torneo o en momentos donde Rafa no esté mostrándolo mejor si hay alguna chance y quizás sean los primeros partidos solamente dos personas lo han podido hacer y dos grandes jugadores en circunstancias muy muy particulares pongan los ingredientes que quieran a eso si todo sigue la ronda 4 sería ante Monfils que está pasando un pésimo momento seguramente que sin ranking congelado estaría mucho más arriba y quizás no sería preclasificado prácticamente no ha ganado partidos prácticamente no ha ganado partidos quizás lo podemos analizar podemos analizar varias cosas hay mucha gente que se mete más en lo personal y a mí eso quizás me pone un poquito incómodo meterme en lo que sea la intimidad de la gente quizás no podemos encontrar el ángulo como para analizar por qué Monfils está tan bajo no parece ser el momento para que Monfils baje a Nadal cuartos de final ya podemos empezar a hablar de palabras mayores sería el ruso Rublev un jugador que le ha ganado en esta gira de Pueblo de Ladrillo al mejor de tres sets con un Nadal arrancando su campaña es un partido peligroso si alguna vez Nadal tiene que perder un Roland Garros otra vez quizás Rublev sea un jugador que esté capacitado como para bajarlo tiene potencia tiene físico viene ganando está bastante acostumbrado a ganar últimamente ha ganado muchos muchos torneos ya le ha ganado a Rafa en otras circunstancias le ha ganado prácticamente a todos Rublev es un jugador peligroso puede haber alguna fichita por el lado del ruso obviamente que el favorito es Rafa semifinales si todo sigue normal ahí está no tenemos la final soñada nuevamente la revancha de 2020 no va a ocurrir va a ser una semifinal ya hemos tenido partidos increíbles en semifinal entre Djokovic y Nadal 2013 de hecho estuve haciendo una especie de raíz de partidos Nadal-Djokovic para tratar de analizar qué es lo que cambió qué es lo que hizo Djokovic cuando estuvo cerca qué es lo que hizo Djokovic cuando estuvo un poco más lejos qué es lo que hizo Djokovic cuando ganó y ese partido 2013 fue algo impresionante que prácticamente estuvo en la mano de Djokovic y lo terminó perdiendo en la red lo terminó perdiendo principalmente con su smash tocando la red errando tiros que parecían completamente ganados y fue el partido que realmente se podría haber llevado Djokovic no pasó y fue otra vez victoria de Nadal y a la postre título para Nadal nuevamente bueno Djokovic tendría que enfrentar en cuartos de final a un Federer potencialmente ok entonces yo creo que en este cuadro no podemos decir que hay un gran perjudicado un gran beneficiado vamos a ir repasando a todos los principales favoritos y creo que podemos estar podemos estar de acuerdo en la final esto es lo irónico obviamente hay que poner al número 2 porque esta es la forma en que normalmente se hacen las predicciones de los cuadros la final sería ante Medved uno realmente cree que Medved va a jugar la final entre Roland Garros es muy difícil imaginarlo sería el primer torneo al mejor de 5 o 7 el primer Roland Garros creo que no ganó ningún partido estamos de acuerdo no ganó ningún partido Medved en Roland Garros ganará 6 esta vez 7 es muy difícil imaginar eso si vamos a la no vamos a hacer la siembra 2 por números vamos a hacer la siembra 1 que es la siembra 2 real Djokovic arranca ante Tennis Sangren el jugador de tenis de Tennessee Tennis Sangren en inglés tiene mucho más sentido ese juego de palabras Tennis Sangren de Tennessee es un jugador que a mí me gusta mucho lo tiene que ver físicamente realmente impresiona es uno de los jugadores más fuertes que hay en el circuito no creo que en esta superficie pueda complicarlo quizás en una superficie de cemento en un día ajustado con su saque ajustado con sus golpes Sangren demostró que puede jugar grandes partidos y que puede competir bien contra grandes jugadores yo creo que Djokovic va a ir con todo nuestro Roland Garros ya tuvimos a a Ivanissi que evidentemente no aprende sigue hablando sigue hablando y sigue prediciendo sus resultados y dice que yo creo que le conviene mucho dice él que a Djokovic le toque potencialmente Nadal en una semifinal creo que va a jugar mejor en una semi que en una final como diciendo que quizás es mucha presión para ¿qué quiso decir ahí? que es mucha presión para Djokovic ganarle una final en los Roland Garros o que Nadal recibiría mayor presión jugando en una semi o la verdad no tengo ni idea que quiso decir pero bueno él no lo puede evitar y lo que quizás suponíamos que esa dupla no iba a durar demasiado bueno ya pasó todo un año e Ivanissi continúa en el equipo de Djokovic bueno los resultados no han sido malos para nada Djokovic sigue siendo el número uno en el mundo y es el último campeón de Australia y ha sido el finalista del último Roland Garros bueno veremos qué pasa vemos si los dos llegan y veremos qué pasa en ese partido sangre en la primera ronda Lucas Pui un jugador que podría haber sido una amenaza hace algunos años hace tiempo que no tiene buenos resultados una tercera ronda interesante si se da Hugo Humbert me parece que es un muy buen jugador que había permiso que había amenazado con realmente meterse en lo que sea la gran gran pelea en todo lo que había sido el año pasado cuando se retomó el circuito en 2020 el comienzo de 2021 parecía que Humbert podía ser un factor determinante yo creo que es un jugador que todavía está ahí a punto de explotar será contra Djokovic en tercera ronda y vamos a ver el favorito obviamente es Djokovic cuarta ronda Goffin otro jugador que parece que está volviendo de a poquito con poco rodaje todavía y sin grandes resultados así que qué podemos decir Sangren Sangren Pui Humbert Goffin parecen muy buenos jugadores pero algo livianos quizás no sé si me entienden quizás Sangren puede ser una especie de bombardero que puede ponerse bien prendido por un par de horas y sorprender pero después Pui Humbert Goffin no parecen tener el poderío el poder de fuego como para bajar a alguien como Djokovic tiene una superficie como esta cuartos de final Federer yo creo que es posible estuve viendo el cuadro Federer tiene algunos partidos dos primeros partidos uno es contra un quali el otro es contra el ganador de Silic y un jugador no muy conocido que lo tengo por acá en el cuadro que después lo voy a ir revisando y vamos a ver si contra Silic o Rinderknecht tenemos varios jugadores por ese lado lo tenemos a Aliasin que está en una crisis bastante importante lo tenemos a Anderson Fedecoria Mateo Berrettini veremos yo creo que Federer va a mostrar si tenemos que comparar creo yo si podemos hacer futurología lo que mostró Ginebra o lo que va a mostrar Roland Garros yo creo que Roland Garros va a mostrar algo mejor necesita sus partidos ya hemos hablado y lo pueden repasar ese video si pasa Roger se vendría Rafa vamos a ver yo creo que si Roger está bien físicamente en condiciones de jugar 4 o 5 sets si está en condiciones de jugar 3 sets y medio a un alto nivel yo creo que Djokovic preferiría enfrentar a otro jugador que a Roger Federer Roger Federer tiene demasiada historia ya le ha ganado a Djokovic en Roland Garros es un campeón de Roland Garros un grandísimo jugador de pueblo ladrillo seguramente no atravesando su mejor momento en general y muchísimo menos en esta superficie sería lindo ver un Federer Djokovic nuevamente creo que sería me da la impresión que sería una gran no podemos ser tan despedida porque él va a buscar ganar el partido pero Roger lo jugaría como un posible último último gran partido en Roland Garros y cuidado Roger motivado con ya algo de rodaje con cuatro partidos encima al menos nos puede presentar un muy buen partido sería muy bueno tener ese Federer Djokovic en cuartos de final sería algo súper novedoso tenerlos tan temprano en el torneo y otra vez ver un Federer Djokovic en Roland Garros ahora si pasa no ole se vendría Rafa cuán desgastado llegará Djokovic a la semifinal con Nadal y vamos a ver yo creo que dependerá mucho de Federer dependerá mucho de lo que haga Federer de que Federer llegue hasta ahí y de que Federer pueda plantarse realmente muy muy firme ante Djokovic es pesado tener a Federer y a Nadal de seguidos Djokovic ya lo demostró que lo podía hacer lo demostró en varias oportunidades lo demostró en Wimbledon lo demostró en Australia demostró que lo puede hacer todos están un poquitito más viejitos vamos a ver qué pasa Rafa también Nole también ni hablar Federer y después la final en teoría contra Medveder que tranquilamente por ese lado podría ser Tsitsipas que lo tenemos que ver ahí en el medio del cuadro para ver cuáles son sus posibilidades yo creo que Tsitsipas es uno de los candidatos fuera de los candidatos y sospechosos de siempre ya lo hemos hablado ya pasamos por el el 1 real el 2 real y el 3 podríamos hablar tranquilamente de Dominic y Tim que es el 4 en la siembra tenemos a a Tim que realmente es una incógnita no es algo que puede pasar empieza contra Andújar un jugador que viene muy motivado de haber cumplido el sueño de jugar solamente contra Federer y ni hablar ganarle y varios triunfos que se vinieron después del triunfo ante el suizo es un partido complicado si Tim viene jugando y juega como viene jugando y Andújar está motivado cuidado quizás Tim se va muy temprano es una completa incógnita Tim no ha mostrado nada este año todavía seguramente que va a poner toda su voluntad para que Roland Garros sea un trampolín para arrancar nuevamente pero no se puede saber una segunda ronda podría ser ante Albot una tercera podría ser ante Fognini que es otra incógnita no sabemos que está pasando los rankings son todos mentirosos prácticamente podría ser un partido muy interesante Tim y Fognini pero no podemos ponerlo tranquilamente como favorito ante nadie tenemos Andújar Albot Fognini Rud en cuarta tenemos Zverev en cuartos de final potencialmente Medvedev o Tsitsipas en la semifinal y una final contra Djokovic o Nadal ¿contra quién es favorito? claro hoy contra Albot quizás podríamos decir contra Albot y contra Andújar para respetar la trayectoria de Tim pero después contra Fognini no podemos saber contra Rud Rud está jugando mejor que Tim claramente Zverev ni hablar Tsitsipas ni hablar contra Medvedev podría llegar a ser favorito Tim si es que Medvedev llega y Tim llegan por ejemplo no por ejemplo no de hecho este cuadro es completamente fantasma no podemos garantizar absolutamente nada sobre todo por el lado de Tim sobre todo por el lado de Tim creo que la tiene muy complicada no ha podido mostrar absolutamente nada después estaba repasando porque me parecía lo más responsable que es ver cómo empieza su campaña Tsitsipas que juega contra Jardín no es ningún chiste ese partido pero Tsitsipas está jugando muy muy bien y debería ser el gran favorito por su lado está Sebastián Corda no la tiene fácil Tsitsipas arranca con Jardín un jugador explosivo tiene por su lado a Corda por ese cuarto del cuadro tiene jugadores como Krainovich tiene a Raonic lo tiene a John Isner que si está prendido no sabemos lo tiene a Tiafu Carreño Busta Dimitrov está bastante complicado Dimitrov es un jugador que puede realmente sorprender realmente nos sorprendería que Dimitrov esté en cuartos de final que esté en una semifinal de Grand Slam no nos sorprendería para nada y yo creo que realmente en este caso el ranking congelado hizo estragos en este en este Roland Garros realmente puso como principales favoritos en los números a jugadores que no están haciendo absolutamente nada en la temporada y dejó afuera a jugadores que vienen teniendo una campaña tremenda tenemos a Zinner completamente atrás cuando ya debería estar rondando el top 10 tenemos a Roger como número 8 que prácticamente si fuese por los puntos de antes estaría cerca del puesto 1000 o del 800 como dicen 800 pero bueno esto de alguna manera es igual para todos y espero que ya de alguna manera pronto se empiece a normalizar creo que todos están en condiciones en este momento de viajar hay restricciones en algunos lados pero los jugadores del circuito ATP tienen los permisos como para poder viajar hay vuelos prácticamente desde todos los países del mundo y creo que ya es tiempo de regularizar premiar a los jugadores que están ganando puntos y partidos y de alguna manera hacer pagar las consecuencias a los jugadores que no están jugando y cuando juegan pierden creo que es lo más justo de eso se trata el ranking mundial por lo tanto todo lo que haga Merde podría ser lo que haga Chichipas de alguna manera así que podríamos decir que Nadal potencialmente podría tener por ese lado una final a Chichipas podría ser Rublev Djokovic y Chichipas no es para nada fácil si tiene que bajar un Rublev intenso con un buen día que le saque al menos un set si tiene que jugar contra Djokovic y tiene que ir a 4 o a 5 y tiene que jugar contra Chichipas en la final dependiendo como llegue el griego no es para nada un camino un camino fácil creo que realmente los cuadros nadie se puede quejar de haber sido demasiado demasiado beneficiado o demasiado perjudicado eso es básicamente lo que tengo para contarles con los principales favoritos en cuanto a lo que nosotros pensamos a nuestra subjetividad y a lo que los números de alguna manera nos indican así que vamos a enfocar este video en lo que sea los principales favoritos del circuito masculino después si tenemos el tiempo si la gente lo pide seguramente podemos hablar un poco de lo que sea el cuadro de las mujeres los latinos los argentinos los chilenos y demás así que básicamente eso es lo que tengo para contarles me interesa ver sus sensaciones al respecto quienes creen que pueden sorprender en este cuadro quienes se pueden meter acá más allá de los numeritos y que puede llegar y llevarse la copa que todos creen que va a ser nuevamente de Rafa ahora con estatua algo realmente impresionante un jugador que va como principal favorito en la realidad ya tiene su estatua en el mismo estadio donde va a jugar así que eso lo tengo para contarles así que ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima no olviden no olviden de la próxima Gracias.